Lo tenemos a Carlos Rucauf, qué placer tenerlo, a Carlos, para entender un poco más desde adentro de la política, con toda su experiencia, este momento, insisto, tan particular. Carlos, qué placer tenerte y escucharte. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? El placer es mío. Buen día a todos. Buen día, Carlos. Bueno, ¿cómo ves esto? Es tremendo, es disruptivo, no sé cómo explicarlo. Ayer estuve trabajando todo el día y digo, todavía sigo sin entender mucho lo que viví personalmente. Mira, te voy a dar una mirada distinta a la que habitualmente vas a recibir y también un pronóstico sobre lo que tendría que hacer mi ley. La mirada distinta es que todo el mundo dice que es un caso único. No, no es un caso único. Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, hizo su partido en tres años. No tenía ninguna experiencia, fue unos años, digamos, un año y medio, ministro de Economía, pero ninguna experiencia había sido el jefe de equipos económicos de un conglomerado, como pasa con mi ley respecto al grupo de Urnacian, Aeropuerto 2000. Y el cansancio, el hartazgo de los franceses respecto al socialismo, a los republicanos, a la derecha tradicional de Lepin, hizo que eligieran algo nuevo. Yo tengo dos nietos franceses, así que hablo mucho con ellos. Y ellos me cuentan lo que sienten los franceses, ¿no? El primer gobierno de Macron fue un gobierno razonable, luego ya tiene muchas dificultades, un gran desgaste. ¿Qué va a pasar con mi ley? Bueno, mi ley tiene que comprender que el 30% de los votos son de él. Es decir, que las PASO y en la primera vuelta repitió la elección. 30% lo que se suele llamar en política los de fierro. Los que lo quieren y que le perdonan todo o aceptan todo. Pero 30% de una elección en la Argentina es 25% de la población económicamente activa. Esto significa que el 75% o lo mira con desconfianza, o le votó en contra o le votó a favor tapándose la nariz. Es decir, no puede ir con una motosierra, tiene que ir con un bisturí. Yo comparto el diagnóstico de mi ley respecto a que el problema central es el estado macrocefálico, que es el gasto desproporcionado de un país en crisis. Hoy tenemos tres veces más a valor moneda constante el déficit que dejó Carlos Melen en 1999. Y yo siempre explico que la crisis de la convertibilidad se debió a que no se bajó suficientemente el gasto público. Entonces, ¿hay que bajar el gasto público? Sí, eso es lo primero que hay que hacer. Pero no con una motosierra que puede romper un árbol podrido y uno sano, sino con un bisturí de cirujano, viendo en cada lugar qué es lo que hay que estirpar del tumor canceroso, que es un estado sobredimensionado y que hay que proteger. Porque aún en la misma institución vos te vas a encontrar con gente que vive de la política y gente que en realidad aporta al país. Son dos personas distintas. Unos que viven de todos nosotros y otros que trabajan por todos nosotros. Entonces, la tarea del gobernante es poder discernir eso, es armar de aquí a las tres semanas que le quedan para asumir el poder un equipo de gobierno que entienda que el problema central de la Argentina es que la gente está muy dolida y que tiene mecha corta, que no va a soportar dos años de seguir así. ¿Y vos creés que hay tiempo? ¿Le das esperanza? ¿Crees que es posible, que es viable esto? Absolutamente sí. Porque Argentina tiene un montón de ventajas comparativas. Argentina es un país muy mal gobernado, el peor gobierno de la historia de Argentina es el que está terminando. Un país que tiene litio, segunda reserva mundial, segunda reserva mundial de Yalga, grandes reservas de petróleo, agua que es uno de los temas más caros y deseados del mundo, alimentos, tierras raras. Es decir, tiene todo. Lo que no tiene es un gobierno que sepa qué quiere el mundo de nosotros y qué quiere Argentina del mundo. Si esto se hace bien, Argentina puede en un quinquenio haber salido de esta crisis. No se sale de un día para otro. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Vázquez es un enorme placer saludarte. Vos sabés que me quedo con esta idea interesante de que va a tener que dejar la motosierra y agarrar el bisturí. Y sobre esa base te pregunto, ¿no? Si vos le ves, más allá de uñas de guitarrero, manos de cirujano. Digo, porque va a tener que generar acuerdos con una economía muy compleja y con un congreso que le es en principio adverso, mi ley. ¿Vos cómo ves esa situación? Bueno, yo no lo conozco personalmente, sabe haberme cruzado en algún estudio de televisión. Sí he hablado por teléfono con él en varias oportunidades. Me parece que es un tipo que sabe muchísimo de economía, pero el problema central de la Argentina es político. Claro. Entonces hay que ver cómo construye eso, no lo sé. Iremos viendo cómo lo va haciendo. Lo que está claro es que es el segundo presidente en la historia constitucional argentina más votado. Solamente Juan Domingo Perón superó el porcentaje de votos que sacó mi ley. Así que no es solamente cansancio, es mucha esperanza. Ahora, también esta es una sociedad mucho más dolorida que la del pasado. Las crisis de la hiperinflación o del 2001 venían de una sociedad más sana. Esta sociedad ha sido destruida. Venimos de 20 años de kirchnerismo y este último periodo, el peor de todos. Ustedes analicen que ayer cuando me llamaban de diversos lugares del mundo, la BBC en español, CNN, las cadenas españolas, todos me preguntaban por la transición que iba a hacer Sergio Massa. Y yo les decía, miren, no es el presidente. Claro. Y había como una contestación. Periodistas me estaban preguntando. Es como que nadie se da. Bueno, es que el presidente no existió en cuatro años. Claro. Es un holograma. Entonces, ante una realidad como esa, ¿cómo va a andar bien la Argentina? Vos me decís, tiene posibilidad sin presidente en la Argentina. Tiene un inmenso poder. Ustedes recuerden que Néstor Kirchner llegó con el 22% de los votos y al año tenía un poder inmenso. Sí, sí. ¿Cómo construyó poder Raúl Alfonsín después de venir de una sociedad gobernada por un gobierno militar? ¿Cómo construyó poder Carlos Menem y fue reelecto con el 50% de los votos cuando tuve el honor de acompañarlo? Entonces, sí se puede modificar la realidad. Piensen solamente esto. Hace 20 años, Estados Unidos y la Argentina importaban la misma cantidad de gas en proporción a su Producto Bruto Interno. Hoy Estados Unidos es el principal exportador de gas licuado y Argentina sigue importando gas. ¿Cuál es la diferencia? ¿La capacidad de trabajar con el sector privado o la locura kirchnerista de ampliar el sector público? Carlos, me conocés hace muchos años, sabes que te hablo con la honestidad de quién está en la calle permanentemente y por supuesto cuando uno está en la calle, nada, se nutre por supuesto de muchas cosas y también se contamina del entorno y ciertos temores tienen que ver con esto, ¿no? Porque yo lo escucho a mi ley que dice, por ejemplo, no hoy, información de hace un ratito, voy a cerrar la televisión pública, los medios públicos, voy a privatizar YPF. Vos sabés bien, Carlos, que eso genera inmediatamente una reacción en la calle terrible. ¿Y qué pasa? Y pasa que va a haber reacciones a favor y en contra. El Estado no tiene plata, no tiene dinero. La reserva del Banco Central, números del Fondo Monetario Internacional, son 14.000 millones de dólares negativas, no hay precedente en la Argentina de una catástrofe económica como esta. Somos un país destruido, muchachos. Y en un país destruido, algún ladrillo le va a caer en la cabeza a cualquiera. Está todo convertido en una ficción. Tenemos a un malabarista como Sergio Massa, que es un experto en venderle naranja a los paraguayos, pero que no puede cambiar la realidad. La realidad que han hecho es que emiten dinero que no vale nada. Y entonces los jubilados, los planes sociales, los trabajadores, los empleados, todos los días reciben ingresos fijos que se van deteriorando por el precio de los productos que uno compra en el mercado. Yo acabo de venir del supermercado, se me ocurrió comprar un pedacito de cordero, 560 gramos de cordero, para compartir con mi señora. Una barbaridad. El precio del paquete que estaba en el freezer, 1.232 pesos. Entonces fui a la caja y veo que la señorita lo pasa y dice 2.500. Digo, no, no, perdóneme, usted no me puede cobrar lo que dice la computadora, usted me tiene que cobrar lo que dice el sticker que está en el producto, porque esa es la ley argentina. Llamaron a un supervisor, llamaron a otro supervisor, filmé todo, y obviamente me cobraron lo que correspondía, que era lo del sticker. Es decir, en el fin de semana estuvieron remarcando los muchachos. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Carlos, tengo una pregunta respecto de lo que pueda suceder en el futuro con el peronismo, vos obviamente tenés muy claro lo que puede pasar en el PJ a partir de tu experiencia y todos los que has vivido, recuerdo, recién nombraste, haber acompañado a Carlos Menem para acá, ha sido un protagonista ineludible de la historia, por lo tanto me parece válido consultarte cómo ves el peronismo, porque digo, ¿quién tomará su liderazgo? ¿Cómo será el peronismo opositor? Por favor, ¿cuál será el papel de masa? Yo siempre dije, que me parece a mí, que el voto más anti-K era el de masa, y que votar a mi ley era darle en algún punto entidad a los K. ¿Cómo ves ese futuro en este sentido? Bueno, hay, me parece a mí, tres nombres que los vamos a ver girar en el universo peronista en los próximos 12 meses. El primero y el sumamente importante es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y si no, el único ganador, porque hoy en el peronismo claramente Sergio Massa es un perdedor que no solamente perdió una elección, sino que perdió la provincia de Buenos Aires en la primera sección electoral, su sección. La empató, pero para el peronismo, que gana por 20, 30 puntos a la primera, y por 40 a la tercera, ver que Sergio Massa pierde hasta en Tigre, eso desmoraliza a cualquier seguidor, salvo, obviamente, a los que lo aman profundamente, que también lo saben. Entonces, un hombre a mirar es que si el otro es Sergio Massa, porque Sergio se ha reinventado muchas veces, es joven y se puede reinventar de vuelta, y el tercero, que yo tendría muy en cuenta, es Juan Schiaretti. Y ustedes seguramente dirán, pero ¿por qué Juan Schiaretti? Bueno, porque Juan Schiaretti demostró en los dos debates que hubo que era el que tenía más pinta de presidente. Sí, sí, de verdad. Y si Juan Schiaretti tiene el esfuerzo, no sé, porque Juan Schiaretti es un poco más joven que yo, pero tampoco es un hombre que tenía muchas ganas seguramente de meterse en estas cosas, pero si él se propusiera reconstruir un peronismo ortodoxo, ese peronismo intentaron hacer cuando los traicionó Sergio Massa. Claro. Ustedes recuerden, eh, La Baña, Schiaretti, Pichetto, el chico este de Salta, que ya se me fue el nombre, Urtubey. Urtubey. Y bueno, un día Massa decidió irse de ahí y abrazarse con Cristina Kirchner, en lo que yo creo que fue el peor error para un tipo que quiere ser presidente. Seguramente le habrá ido bien en otras cosas, pero el kirchnerismo era una muerte con fecha, porque es el kirchnerismo el responsable de esta crisis, y la gente usa la bala única que tiene, que es el voto. Por eso cuando a mí me decían antes de esta elección, montones de amigos, algún periodista muy importante, puede ganar Massa, y dije, no, pierde Massa. Pierde Massa, no gana Mila y muchachos. Claro. Pierde Massa porque la gente no soporta esto. Exactamente. Clarísimo, Carlos, como siempre, clarísimo. Te mandamos un abrazo, que te presento mañana muy, muy. Gracias, un abrazo grande. Carlos Rucaufe, un hombre de trayectoria larguísima. Vos hablabas de la etapa de Mene. Ya. Ves, venía de antes, claro. El ministro de Isabel. Exactamente, eso te iba a decir. Exactamente, exactamente. Evidentemente un hombre de una trayectoria muy, pero muy larga. Exactamente, eso te iba a decir.